Pero a nivel humano, sin duda, y también, por supuesto, decirles desde Juntas de Revueltas que mandamos toda nuestra solidaridad con los camagüeanos absolutamente, ¿sabes? Que no quema duda de eso, ¿no? Y a mí me sorprende, a mí me duele mucho. Me parte el corazón porque ya bastante tenemos con el fenómeno extrameteorológico que es el comunismo para que también nos pasen ese tipo de cosas y decir que aquí lo preocupante es que luego de esto sabemos por experiencias que no arreglan las casas, de que no hay solución. Mira eso. Mira eso. Eso es dentro de una casa, por el amor de Dios. Se le lleva todo, 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 todo. Eso es dentro de una casa. Qué fuerte. Igual lo que te decía, lo mismo que siempre es pasar un poco, que las casas de allá de por sí están malucas. Y eso es el camagüeo. Tú fuiste a Camagüeo de alguna vez, yo creo que nunca fui. Yo pasé de camino a Holguín porque fui en carro a Holguín. Siendo pequeña me llevaron, o sea, mi abuela me llevó y mi abuelo. Y en la carretera, o sea, pasamos por varias provincias, para las Tunas, recuerdo y recuerdo los tinajones de Camagüey. Pero no entramos en Camagüey. Lo que sí recuerdo es lo que estaba en la carretera central. ¿Ves? Algo, una cafetería, un tinajón, una cosa. No pude entrar a la ciudad realmente. Yo tampoco, pero la visión o lo que yo tengo entendido es que era como una ciudad fuerte, ¿sabes? Como buena, ¿no? No sé, los camagüeanos presentes de... Déjenlo saber, pero igual las casitas las estoy viendo malucas. Aunque hay muchas de mapostería, comparadas quizás con otros lugares del oriente. Me da la impresión. Yo sí escuché muchas historias de Camagüey porque mi bisabuela vivió un tiempo en Camagüey, en el hotel de Camagüey, porque mi bisabuelo fue magistrado. Lo pusieron de juez allí en Camagüey y vivía en el hotel de Camagüey. Y la verdad es que tengo unas historias lindísimas que me hacía mi bisabuela de la ciudad, que era una ciudad súper bonita y que incluso eran gente súper buena gente. Mi abuela tenía un niño con problemas, uno de sus hijos más pequeños tenía problemas de tiroides y eso. Y le dieron un burro y se lo dejaron llevar, le regalaron un burro y se lo llevó para el hotel y todo. O sea, ni el hotel lo dejaron pasar el burro. Una cosa que dice que eran muy buena gente la gente de Camagüey y le encantó. Y la verdad es que tienen fama esa gente educada, de ser gente libertaria, o sea, de ser gente rebelde, de ser gente que nunca concedió a la dictadura y a Fidel y todo eso, el nivel de carnerismo que otras ciudades ofrecieron, siempre ha estado lleno de opositores Camagüey. Eso es un hecho. Es cierto. Y de la vieja escuela a la vieja escuela. Sí. Toda la vida. Toda la vida. Es una ciudad anticomunista. Exacto, exacto. Es una ciudad... Ahora, fíjate, ahora que dicen eso. Cuidadito. Entonces, porque luego de las inundaciones viene el hambre, vienen las enfermedades, viene la incapacidad del gobierno para poder responder ante todos esos evacuados, porque ¿cuántos evacuados hay? Creo que eran, si no me equivoco la cifra, pero creo que eran como 10.000. Una cosa de esas. O miles de evacuados. Casas destruidas completamente. O sea, yo estoy segura que es completo Camagüey como es la ciudad. Yo estoy cuidadito cuando todo está afecta. ¿Qué viene el hambre? ¿Qué viene el apagón? ¿Qué viene el niño llorando? ¿Qué viene el dengue? ¿Qué viene el... Todo. Y el ámbito. Dime tú, en esas condiciones. Si en condiciones normales no hay transporte, no hay gasolina, no llega el pan, no llega la harina, no llega nada. Ah, imagínate tú, ante esta situación, ¿qué es lo que van a tener para comprar ahí? Así que cuidadito que no se les arme un poco bien cabrón ahí de protesta, ¿sabes? Ojo. Puede pasar. Puede pasar. Claro, porque estamos analizando de que las características de los camagüeyanos, es esta, es anticomunista, es muy proliberta, digamos, no sé, no es otros lugares de La Habana, digo, de Cuba, perdón. O sea, puede ser, puede ser, porque de aquí viene una situación extrema, bueno, ya está extrema, pero viene una situación extrema. Sí. Entonces ahí tenemos que tener cuidado nosotros, porque ahora vienen los... Las recogidas. Basta ya. Basta ya. Porque es que hemos vivido esto una y otra vez. Entonces ahí, ojo, ojito. Porque ahora vienen los fuerzas a la cama, güey, vamos a recoger tres gasas. Y no es fuerza, es SOS. Exacto. No es fuerza, es SOS, es crisis, es sárganse, váyanse para el carajo, porque mira, es una ineptitud atrás de otra, o sea, no resuelven absolutamente nada, crean problemas más que resolver. Y encima, cuando hay necesidad de que hagan algo, no hacen nada. Todos los recursos están puestos en el espionaje, todos los recursos están puestos en la vigilancia a la gente, en la presión a la gente. Por cierto, Ildina contó, se me había olvidado de esto, Ildina contó hace una semana lo que le pasó. Si hoy no nos da tiempo, no importa, mañana lo tocamos a profundidad, porque hizo toda la historia de la presión que le metieron a raíz del último video que hizo, me parece que fue para el día de las madres o algo así. Que le metieron siete horas de interrogatorio hasta que, hasta que ella no aceptó que no iba a hacer más videos. No la dejaron. Y ahí ya tú sabes, siete horas de tortura psicológica, de decirle, te vamos a quitar tu hijo, te vamos a esto, te vamos a lo otro, o sea, de todo. Te empujas a imaginar. Entonces, vamos después, maybe mañana, a tocar eso en profundidad, pero eso es a lo que se dedican ellos. Todos los recursos del mundo están enfocados en eso. Cuando ellos quieren hacerte retroceder a ti como ciudadano, emplean 10 patrullas, 40 camiones, 70 agentes. Todo eso es dinero, porque eso no es de gratis. Nada de eso se mueve de gratis. Entonces, en vez de coger todos esos dineros para estas cosas, no lo hacen. Esa gente con el agua a la cintura. Cuando tú piensas que va a haber un solo muerto, con ese nivel de inundación y de excusada, eso es mentira. Tienen que reportar a alguien porque imagínate, pero eso es falso. Eso es falso. Sí, yo tengo familia en Holguín, Yusanda. Bueno, tú sabes, la que he quedado en aquella época. Porque todo el mundo ha seguido. Pero sí, 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 mi familia es de Holguín, toda mi familia es de Holguín. Dice, la única manera, mi amor, es de Holguín. La única manera, en realidad, mi familia soy yo. Todos los demás son Holguineros, todos. Desde mi mamá, mi papá, todo el mundo, todo el mundo es de Holguín. Tania Pérez dice, hola mi amor, dice, en Camagüey me quedé en un hotel con mi familia de niña y entraron cuando estábamos durmiendo y nos robaron. Cuando estábamos durmiendo. Quiero decirte que eso está pasando en este momento en Cuba. Hay otro caso de que entraron a la casa por la noche y dentro de la casa les robaron. O sea, ya tú no estás seguro ni dentro de tu casa. Es muy fuerte a esto, o sea, a esa situación de violencia, súmale ahora a esto. Y ahora es cuando empieza en realidad esta época de desastre. ¿Cierto? Porque ahora es que empieza la temporada ciclónica, ahora es que vienen los vientos, la lluvia, todo. Entonces, agárrate ahora. Tengo por aquí el reporte del señor que me lo mandaste. Lo tengo por acá. Dice, aquí estaba, dice, hola chicas. Ya estaban las cienas de la dictadura ayer en Twitter diciendo que dónde estaba la gusanera que no ayudaba. Que a ellos lo único que les importa. Sí. Que a ellos eran los únicos que les importa a Cuba. Sí, cómo no. Qué descarados. Son descarados porque también, entonces encima de eso, dame. Ahora resuelve mi problema de Camagüey, resuelve mi problema. Mira eso, ¿verdad que sí? Y qué malo tú eres que no me resuelve mi problema de Camagüey. O sea, qué terrible. Todo es por mi ineficiencia y porque yo no me quiero ir del poder y porque yo no priorizo absolutamente nada que tenga que ver con la gente, ¿verdad? Ah, no, pues entonces los malos somos nosotros que no queremos enviar ayuda a Cuba. Mira a este señor caballero. Miren esta cara, a discreción porque la verdad es que está totalmente golpeado, ensangrentado. Y dice, este señor, en Ciego de Ávila, reparto aeropuerto, estaba durmiendo y lo despertaron a golpes. Le robaron la moto, el teléfono y todo su dinero. Señores, este es el tercer caso de este tipo que reportamos en este programa. Tercer caso. Tenemos la familia de Pinar del Río, papá, mamá y nene, que en la casa lo despertaron a los tres. Después, el otro día estábamos hablando de los padres del sacerdote. También. Que le dieron una paliza a los dos ancianos dentro de la casa para comerle la comida del refrigerador. Y ahora miren a este señor. En Ciego de Ávila. Está fuerte eso, porque además te estoy repitiendo como un patrón. Y eso ahí es que te das cuenta de lo que estamos diciendo. Con qué facilidad y con qué nivel de impunidad esa gente puede hacer eso. Que se atreven a eso, porque ubícate, cuando tú vas a robar una casa, significa que tú sabes que puedes saber quién tú eres. Y aún así lo hacen. No les importa nada. Es porque ya sabes que ahí tienen impunidad, fíjate de eso. Totalmente. Total impunidad. Dice aquí, son de Matanza, no de Pinar del Río. La familia que tenían los niños, ¿verdad, de Matanza? ¿De Matanza no fue Pinar del Río? No, no fue Matanza, fue Matanza, sí. Oh, ok. De todas formas. Pero bueno, todos sabemos, es un caso extremo, es un caso extremo. Además, Matanza, que supone que tampoco debería pasar ese tipo de cosas, porque supuestamente Matanza... Es una ciudad que se beneficia del turismo de Varadero, de todo. Es una ciudad que en comparación con otras, tiene una manera de sobrevivir. Increíblemente. Mira, aquí tengo más de Camagüey, que es sin dudas la noticia del momento, es el suceso del momento, porque ahí no hay solución. Ahí la gente lo perdió todo. Ahí no existe lo que se llama un seguro de hogar. Un seguro de hogar no existe. Como es aquí, que tú pagas un seguro, y el seguro, cuando te pasan estas cosas, te da 800.000, 100.000, 200.000 dólares. Si tú tienes un seguro correctamente instaurado, que lo tienes que tener generalmente. Porque es obligatorio, el banco te exige que tengas un seguro para darte el préstamo de tu casa. Y muchos, no sé, en Miami, pero aquí, por ejemplo, me exigen a mí tener un seguro de alquiler. Yo tengo que pagar un seguro de alquiler para cualquier eventualidad, ese seguro me cubra. No, ya no hay turismo. No hay turismo si ellos están desesperados. Llamando desesperadamente. Wow.